Más los dos somos igual de culpables Por ser unos perfectos amantes Con un espíritu indomable Bebé unas ganas insaciables Te gusta duro nada de hacer el amor En privado actúas como si fueras score Si lo nuestro es un error disfrutemos terror Si mañana no estamos aquí bebé a lo mejor Nunca hablamos de feelings Haciéndolo desde la que prende un feeling Parece sacada de la TV Suele oler ese anhelo a Louisville Fondo una canción de R&B Baby de nuevo estamos aquí Me encanta tenerte encima de mí Encima de mí Todas para mí Tú no eres una santa ni un santo Tú no estás chanta ni yo me achanto Mami me encantas y yo te encanto Si lo nuestro fuera ilegal la ley la quebrando No queda pequeño el cuarto Cuando mi piel y tu piel hacen contacto Es en ese momento exacto Donde los instintos nos traicionan La carne es débil y no perdona Se descontrolan nuestras hormonas Con el corazón a mil por hora Se nos pasan volando las horas Es que cuando estamos en persona Eso de contendernos no funciona Nosotros solo se soluciona Pregando lo prohibido nos apasiona Con otra persona no es igual el sexo Te compito una esposa que viste en el sex show Para que te pase a la vez que me deleito Recorriendo hasta el último rincón de tu cuerpo Mami eres una obra de arte Eres mi criminal partner Mi cómplice que tu gemido Para mí soy dos shorties son un anthem Más los dos somos igual de culpables Por ser unos perfectos amantes Con un espíritu indomable Bebe unas ganas insaciables Te gusta duro nada de hacer el amor En privado actúas como si fueras score Si lo nuestro es un error disfrutemos el terror Que mañana no estamos aquí bebe a lo mejor Oh 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 Gracias por ver el video.